Amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo primera edición, en efecto, un hombre capturado por orden de captura y un hombre capturado por droga en Santa Rosa de Copán y en Cucuyagua. Hemos dialogado con el oficial Gaitán de la policía, quien nos detalla sobre estas dos detenciones que se han realizado en allanamientos en la operación Bienestar que realiza la policía a nivel nacional. Bueno, subcomisario Gaitán, aquí en Santa Rosa de Copán y también en Cucuyagua, se han dado diferentes capturas mediante denuncia y allanamiento. Buenos días, sí, la Policía Nacional ha realizado operaciones en lo que es Santa Rosa de Copán y Cucuyagua, obteniendo resultados positivos. En Cucuyagua se tuvo una persona por tráfico de droga y en Santa Rosa por orden de captura. La Policía Nacional está realizando operaciones a nivel nacional, 24-7, los 7 días de la semana, para darle respuesta a la sociedad y capturar todos los malhechores que anden cometiendo delitos. Esta persona capturada en Cucuyagua, Copán, ¿qué se le ha decomisado? Se le ha decomisado supuesta cocaína, 22 envoltorios de supuesta cocaína. Esta persona capturada en Santa Rosa de Copán, ¿cuál fue el delito cometido por parte de él? Bueno, es una orden de captura por maltrato y por tragresión de medidas. La Policía Nacional 24-7 está trabajando para darle captura a todas las personas que anden cometiendo ilícitos. ¿Se seguirá haciendo estos allanamientos aquí en Santa Rosa de Copán o siguen algunos en proceso? No, claro, la Policía Nacional siempre tiene información y se le está dando tratamiento para convertirla en resultados y darle respuesta a la sociedad. Bueno, por otra parte, el tema de vialidad y transporte, ¿cómo está manejando lo que es el tema de licencias aquí todavía? Bueno, se está atendiendo a la población en renovación y primera vez se está atendiendo normal. Y las personas que ya hicieron su trámite y que su licencia está pendiente de impresión, se está publicando un listado en la página de Facebook de la UDEC número 4 y de la Dirección Nacional de Vialidad que las personas tienen que estar pendientes para que vengan a reclamar su licencia. ¿Hay material para imprimir licencias en físico? Sí, a todas las personas que están viniendo se les está entregando su material. ¿Los que son accidentes se han dado o han bajado en lo que es este mes? Mire, hemos estado analizando las comparativas con el año pasado y gracias a Dios tenemos una reducción de accidentes de tránsito. Las declaraciones del señor Gaitán, el oficial Gaitán, quien nos hablaba primeramente sobre dos personas detenidas en el marco de la operación que se realiza a nivel nacional y donde en allanamiento se capturó a una persona con droga y otra por orden de captura y posteriormente sobre la emisión de licencia de tránsito. Con este informe vamos a una pausa comercial, no nos cambie, siga con nosotros aquí en Noticieros hoy mismo.